El éxito se requiere de voluntad, valor y decisión. La voluntad de querer salir adelante, pese a las dificultades que se pueden encontrar en el camino. El valor de vencer, obstáculos y eliminarlos completamente, dejando atrás el temor y la decisión de creer firmemente que eres capaz. Como dice Madre Paulina, son máximas. Invitamos a subir al escenario a la jefe de departamento de matemática del Colegio María Inmaculada, señora Vanessa Fuentes, para que hagan entrega de los premios de la tercera categoría correspondiente a tercero y cuarto año en el año. Los estudiantes premiados en esta categoría son Mencionan Rosa Javier Carrillo Inmaculada Concepción de Alcahuano Tercer lugar Cecilia Amasa Colegio Madre Paulina Segundo lugar Javier Ormazaba Colegio Madre Paulina Primero lugar Laura Torres Felicita Mariela Mariela Caldera Gracias por ver el video Gracias.